Queridos alumnos, quiero agradecer la presencia y dándole los buenos días también al señor decano de la facultad, el doctor Frank Pizarazo. Nos acompaña el doctor Fernando Herrera Guaranga, que es director del Departamento Académico de Cirugía, y el doctor David Ortega Checa, exponente del día de hoy, es un docente de la universidad, gran amigo también de la universidad, de la facultad, quien nos va a dar el tema de la clase inaugural. El doctor Frank nos va a dar unas pequeñas palabritas, unas palabras de inicio, para dar inaugurado, dar inicio ya a este segmento académico que corresponde a la área de cirugía. Doctor Fernando Ortega Fernández Herrera, director del Departamento de Cirugía, quien está por primera vez a cargo de la dirección, el reemplazo del doctor Julio Guillén Mato, que ya cumplió por dos años de trabajo en la universidad, doctor David Ortega, gran amigo, profesor nuestro y trabaja en el hospital del doctor Julio Guillén Mato y soy de la Universidad de Colón de México, quien va a ofrecer el club a una conferencia. Es para mí, realmente, un motivo de gran satisfacción aceptar la invitación del doctor Herrera, que ha sido director del hospital Loesa y que ha tenido la necesidad de aceptar este alto cargo como director del Departamento de Cirugía y invitado para algunas palabras a ustedes que van a iniciar este curso de cirugía. Como todos ustedes saben, y ustedes me conocen también, he sido cirujano fundador del Hospital de Rabiati y vamos a cumplir desde 3 de noviembre años de haber inaugurado el hospital como cirujano. Puedo decirles que esta, si bien es una especialidad muy importante que se lleva después de haber recibido la carrera, de 3 años, dependiendo también de qué especialidad es, si tiene una cirugía son 5, si tiene una carrera de vacunación, son 5 años, además son 3 años, para entrar a la residencia cuando ya son médicos. Pero la cirugía general que lleva, no es, ni vamos a esperar que sea una especialidad para los médicos generales, son médicos generales, médicos y urbanos. La especialidad se lleva después. Entonces, no le vamos a exigir tampoco que domine la cirugía o domine un especialista. Pero sí que tengan conocimientos básicos de toda la cirugía general y sus especialidades. O sea, también será, le dirán en el curso de cirugía general un grupo, otro grupo de traumatología de la ortopedia. Después, los grupos se distribuirán para hacer las especialidades de urología, de oftalmología, de torrino-laricología. Y luego se le darán las conferencias de las cuatro especialidades también de cirugía plástica, cirugía de todas las cardiovasculares, neurocirugía, neurocirugía y cirugía de cabeza y cuello. Entonces, es necesario, lógicamente, que ustedes tengan conocimiento en todo. Dicen que que les hablan, por ejemplo, ha sido cirugía general, es cirugía jefe de servicio de seguridad plástica, quemados y preparadores a la repeta de variante, y estoy cirujando la cabeza y cuello también. Tengo tres especialidades, pero las cuales solamente dos han sido que cirugía general, sí, digamos, en forma muy intensiva, cirugía plástica y quemados. Pero el conocimiento que ustedes van a tener es de todo, de todas las especialidades. No para que la agencia. Quizás, lo que nosotros exigíamos antes del médico general, lo mínimo que tiene que hacer es la repeta de cirugía. Pero después, se ha llegado también a la conclusión, con la experiencia que tenemos nosotros, que si hay un apéndice, se puede hacer diez minutos, a veces, para el cirujano muy experimentado, puede demorar dos horas o más. Depende. O sea, no es tan simple ni tan sencillo. Y para ejercer esto, esa es la cirugía, aunque considere menor en algunos casos, pero en otros casos puede ser muy complicada, tiene que le dé el registro de especialista como cirujano general. Entonces, ¿qué es lo que se va a exigir? Digamos, como práctica, al médico general, por lo menos que sepan conmigo un amaraje, que sepan hacer una sutura, pero fundamentalmente que colocan todas las especialidades para que en un momento, porque uno derive al especialista. es lo más importante, tener conocimiento de todo. No es porque lo va a ejercer, así sea el clínico, le gusta ser cardiólogo, le gusta ser matólogo o cualquier otra especialista en la medicina general. Eso no significa que no hagan por eso, que no conozcan lo que toda la cirugía y sus especialidades. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a referir a los errores de especialidad. Vengo de todo eso, traumatismo, en provincia, cuando están haciendo su salud o en cualquier otro lugar donde el paciente en un accidente ha perdido parte de la parte blanca del cuello. ¿Creen ustedes que poniendo solo una gasa o esperando a que se cubre? No. A las 24 horas, si es que hay imposición de la carotidia, se revienta y muere el paciente. Hay que cubrir inmediatamente colgazo, porque todo lo que es vascular hay que cubrirla. Ven que usted es un paciente que se ha quemado al cuello. Lo ven y lo cura y lo cura. ¿Usted cree que es la solución? No. Porque al cabo de un tiempo va a cicatrizar, pero por retracción del cuello-toráxico. Un retracción muy difícil y muy complicada para operar después. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Inmediatamente sabe que lo tiene que derivar a la hemisferina, al cincuano plástico, en cualquier lugar. Si no hay improvisas, alí va, pero tienen que derivar. Y así pondríamos nosotros los ejemplos de todas las especialidades que hemos enunciado anteriormente y también de la cirugía. Pero tienen que saber que hay un punto que el palante inferior tiene que conocer cómo se explora y cómo intenta diagnosticar también cuando hay una peritolitis. Alguna vez, en un paciente, en algún momento, no se ruso, no estoy ejerciendo. Ahora, porque lógicamente me dedico a la docencia y estoy decano. Entonces ya dejé de ejercer las especialidades. Pero sin embargo, vi unos tres, unos días, algunos, tres o cuatro años un día, viene un paciente y me dice, me duele, tengo dolor en la toma. Tengo examinos y estaba un poco duro en la toma, lógicamente, no, pero digo, bien cuadros, ¿no? Tengo un montón. Al examinar, lógicamente, se ajusta, se desprende, y hay dolor más intenso, más burbe. Pero, ¿escuché? No, ausencia de ruido ciudadano. Y digo, es una peritolitis. Pero, ¿por qué? No había pendicitis, no había, no había no colestitos, no había un cuadro que realmente podía diagnosticarse. Pero, es una peritolitis. Pero, como antecedente, quince días atrás, se había hecho un examen con un neurocirujano para poder, digamos, destruir un nervio por dolor, una lumbarcia que tenía. Pero, parece que el neurocirujano lo dejó a sus residentes que practicara lo que vivían como esas cosas, pero el asunto es que le provocaron una perforación del tirado. Pero, cuando lo cuidó, lógicamente, yo ya coloqué, le mandé al cirujano, al especialista, a la clínica, y tres horas, dos horas, buscando qué era la neurocirujano, que tenía un absceso superpático, provocado por esa función del intestino. Entonces, miren, claro, yo como cirujano les pude llegar rápido, ustedes también tienen que estar atentos a esto. O sea, tienen que conocer todo, en todas las especialidades. No porque las van a operar, pero sí para derivar en el momento oportuno y no se les muera el paciente. Eso es lo más importante. Que viene un paciente, le dice, tengo dolor en el hipocondro derecho, y después este dolor ha ido hacia la izquierda, hacia la izquierda, ha pasado todo, hacia la izquierda, ha pasado todo, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, un dolor, hacia la izquierda. ¿Qué puede empezar primero? Una pancreatitis. Que no lo ha venido en el especialista, a los dos días está muerto. Y eso ha pasado, por último, en el hospital de Valencia también, y en muchos otros hospitales. Hay una salud nuestra, que ha estado en la residencia. La mamá de alegría, la lleva de paseo, hace este año, de paseo, y a la… comiendo algo, que se asegura una colestitis, era muy pequeña que ella no sabía, muchos no saben porque no se han hecho los exámenes, los exámenes. Y come, ¿qué es? Una pancreatitis. Dos días murió. Aguanta. No es alumna nuestra, que ha entrado este año en la residencia. Pero, ¿qué pasó? ¿El médico que la vio? Dice, perdón. No hay problema, no vamos a… No, es así. Inmediatamente a derivar porque el Señor se muere. Hay complicaciones graves. Entonces, tienen que estar atentos para los que están preparados. Médicos para salvar vidas. Para salvar vidas, para curar, para prevenir, también prevenir las enfermedades más frecuentes, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de mama. Todas esas cosas van a tener un panorama muy grande y amplio en este semestre que les va a permitir, entonces, obtener, como orgullo el título del médico, chico-jano. No operarán hasta que no vean la especialidad, pero sí, habrán su curar, habrán que cumplir las baratas, eso sí, tienen que hacer, tienen que saber. Chico-jano, cuando van a provincias, tiene que ser bueno, ¿verdad? Saber cómo hacer, también. Entonces, todo eso en técnica operatoria le van a dar la oportunidad de poder conocer cómo se maneja el instrumental, cómo se hace la asepsia, la antisepsia, y todas esas cosas tan importantes para que ustedes no tengan problemas futuros. Bueno, de todos modos, yo creo que va a ser un éxito este semestre y un éxito para ustedes. de los que puedo manifestar desde los años anteriores, todos los estudiantes, por lo menos en cirugía, extraordinariamente buenos. Siempre me llamó la atención, ni un desarrollado, ni uno. ¿Por qué? Porque realmente se dedica a la estudiar. Es un semestre en que viven solo cirugía. Y eso es lo que ustedes tienen que concentrarse. Nadie les va a prohibir que tengan enamorada, ¿no? Las chicas son enamoradas, los chicos son enamoradas. Pero no nos pierdan el tiempo posteada, habrá tiempo para otro, sino a estudiar. ¿Verdad? Que están perdiendo tiempo en computadoras, que, qué sé yo, con su celular. No. Todos tienen que estar estudiando. Así como cuando vengan una película y se concentran y no asumían, lean absolutamente nada, así que se concentran, igual es cirugía. Estos seis meses, concentración absoluta y que no se piden. Para que les sirvan y sean ustedes excelentes, profesionales, o los que nos traen de la cirugía. Y espero que todas las medicinas. Bueno, doctor, le deseo un alegrado de los éxitos. Usted doctora en su concurrencia. A quien le cuelga con mucho camino después de tantas años. Y un abrazo y un deseo de éxito. Que Dios nos acompañe y que nos diga de ser a ustedes grandes profesionales. Muchas gracias. Bueno, vamos a atender las palabras del doctor Fernando Herrera, director del Departamento Académico de Cirugía, para dar el inicio a la conferencia y al discurso de cirugía. Buenos días. Señor decano de nuestra facultad, doctor Franja Salazo Caparro. Distinguido invitado, doctor David Ortega, y profesor y coordinador de nuestra asignatura en la sede de la Universidad de Madrid. A quienes hemos tenido el privilegio de poder contar conmigo para que nos de la primera clase nueva. Señores docentes, estimados alumnos. Hoy día, iniciamos nuestras actividades académicas en el Departamento Académico de Cirugía. En las diferentes sedes. En las diferentes sedes, mañana ustedes van a estar en sus diferentes sedes. En cada sede hay un coordinador responsable del curso. Aparte hay un responsable del señor becano. y nosotros que estamos acá en el Departamento de Cirugía. Le damos la bienvenida para esta clase inaugural. Desde ya le decimos que el Departamento de Cirugía está llano a resolver cualquier impasse que ustedes puedan tener en la sede. Ahí está el doctor Yohannio Delgado, que es coordinador de nosotros. Entonces, lo que queremos es una comunicación continua entre ustedes y nosotros para ir mejorando, ¿no? Así como dice nuestro señor becano, espero o esperamos todos nosotros de que ustedes aprovechen todas las informaciones y el conocimiento que nuestros cirujanos a nivel de todas las sedes le van a impartir a ustedes. En la experiencia que nosotros tenemos, yo tengo más de 30 años como cirujano general del Hospital Baisa. Las patologías que tienen que ser resueltas por cirugía, prácticamente algunas son mortales porque no se hace un diagnóstico precoz. Porque lo vio un médico general, porque lo vio un médico residente, interno. Entonces, ustedes con su internado van a estar ustedes frente a los pacientes en emergencia. Entonces, no pueden llegar al internado para conocer la patología quirúrgica que tiene que ser de los de cada precozmente porque al paciente se le va a morir. Si ustedes no son un diagnóstico precoz, el paciente se muere y, lamentablemente, estamos en la mira de los periodistas, en la mira de los abogados y casi todos los cirujanos tenemos denuncias en emergencias médicas por el simple hecho de no haber tratado al paciente con anticipación, con prevención. Entonces, desde ya, esperamos que ustedes aprovechen ahora y en su internado refuerzan los conocimientos de las patologías quirúrgicas y les damos la bienvenida. Entonces, espero, pues, que estén ustedes contentos y esperen recibir la información de este tema tan importante y de manera como iniciar el trauma común. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Fernando Herrera, así como del señor decano del hospital, el doctor Fernando Zarazo. Bueno, es hora de iniciar la conferencia, para lo cual voy a presentar al doctor David Ortega Checa. El doctor es jefe del servicio de cirugía de colon, recto, llano, en el hospital Alberto Ravagliati, Martins. Presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía, ex-presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma, ex-gobernador del capítulo peruano del Colegio Americano de Cirujanos, ex-presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, director ejecutivo de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, director del curso de ATLS, Colegio Americano de Cirujanos, autor de capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales, y por supuesto, conferencista internacional. Es una charla de lujo la que ustedes van a recibir el día de hoy, yo también como alumno y en mi preparación la he recibido, así que con todo orgullo presento al doctor David Ortega Checa, para venir a la conferencia. Bien, buenos días. Yo quiero agradecer la presencia del doctor Itarato. Muchas gracias, doctor. La presencia de todos ustedes. Claro que es obligatorio, creo que no es así que... y sé que muchos lo estarán. Lo que voy a hablar es un tema que nos confete a todos, a todos. A todos los médicos tendrían que saber esto de acá. No se necesita ser especialista para conocer esto que vamos a hablar ahora. Es algo de que significa la diferencia entre lo que es salvar una vida o no. Manepa inicial del trauma múltiple, lo hemos denominado. El trauma cada... Todos los días nos levantamos con las noticias de que hay accidentes de tránsito. Todos los días hay muertos por accidentes de tránsito. De cuando en cuando se cae un camión en la sierra y se nos mueren 50, 60, 80 personas. ¿No? Hay incendios con muertos. El trauma siempre ha existido. Y ahí tienen ustedes la muerta. Este es un huaco de la cultura más chica donde ven ustedes que no tienen pie. Tiene amputada un pie y usa por eso un compacto. O sea, el trauma existe desde que el hombre está en este mundo. Obviamente, los principales pacientes que vienen por trauma y que nosotros vamos a atender se originan en los accidentes de tránsito. Y acá hay que diferenciar dos cosas. Un sistema prehospitalario y un sistema hospitalario. O intrahospitalario, si quieren. La mayoría de los médicos nos preocupamos por el hospitalario. Sí, es importante, sin duda. Pero el prehospitalario es tan importante como el hospitalario. ¿De qué vale que yo tenga un hospital con toda la infraestructura para atender a un paciente? Si el paciente va a venir al lomo de gula. Cuando llegue ese paciente, no se va a poder hacer nada. Entonces, el sistema prehospitalario es importante. En nuestro país, quienes comandan esto, ¿quiénes son? Los bomberos. Recuerden que son voluntarios. Y ellos nos han enseñado muchas cosas de nosotros. Cuando yo tengo un paciente traumatizado, el TICUAL es llevarlo a la institución apropiada, más cercana. No a la más cercana, no. A la más apropiada. Que pueda resolverle los problemas de este paciente. Y esto significa que se tiene que hacer un estudio, una coordinación, donde tiene que haber una guía de transporte, de protocolos, movilizar muchos recursos, que las ambulancias estén equipadas, que nosotros, como peatones y como conductores de auto, respetemos una sirena en una ambulancia y abramos el paso. Todo eso es parte de la cultura que tenemos que transmitir. Y eso lo tienen que transmitir ustedes en sus casas, en sus centros de labores, en todo sitio. Porque es la única manera de formar cultura en este país que nos estamos inundando de tanta corrupción e incundicia que hay. No es un mensaje de desesperanza. No, al contrario. Hagamos cada uno, si nosotros hiciéramos solamente lo que debemos hacer, no les pido que hagan nada extraordinario. Si cada uno de nosotros hace lo que deben hacer, vamos a cambiar este país, que realmente lo necesita. Accidentes. La comunicación es vital, ¿no es cierto? En nuestro medio, el trauma lo manejamos a través de la vía terrestre, ambulancia. Algunas veces contamos con helicópteros, ¿no? No siempre, pero cuando se puede. Es el ideal, más rápido, nos evitamos el tráfico endemoniado que tenemos ahora, ¿no? Y el paciente va a llegar al hospital. Y en el hospital, el sistema hospitalario significa todo eso. Una planificación, trabajo en equipo. Fíjense bien lo que digo, trabajo en equipo. Acá no hay dioses, no hay semidioses. Es un trabajo en equipo. Donde entra el médico, el médico que está en emergencia, el médico cirujano, el radiólogo, la enfermera, el técnico, el que hace la limpieza. Todos tienen que estar integrados, todos tienen que conocer cómo funciona este sistema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque buena parte de los pacientes van a terminar en sala de operaciones. Alguna cosa interesante. Lo que yo traigo es un protocolo, una guía, que le llamamos ATLS. Ahora la voy a explicar. ¿Cómo se origina esto? Recuerden que el trauma es la principal causa de muerte en las primeras cuatro décadas de la vida. En los países desarrollados, hasta los 44 años de edad, la causa más frecuente de muerte, ¿cuál es? Es el trauma. ¿En nuestro medio será igual? Definitivamente que no. Seguramente las enfermedades infectocontagiosas de la niñez siguen siendo la primera causa de muerte. Pero si nosotros sacáramos eso, nos secuestraríamos con una realidad que todavía no se le da el peso ni la importancia que se le debe dar. En Estados Unidos se producen 150.000 muertes al año. Cada cinco minutos se muere un americano por causa de trauma. Y esto les cuesta más de 400.000 millones de dólares. Y si al gringo le tocan el billete verde, ahí lo mueven. Por eso ellos le llamaron al siglo pasado el siglo de la endemia silenciosa. Porque nadie le da la importancia a esto. ¿Qué pasa en nuestro país? Tengo cifras de Lima. Siete a ocho muertos por día por accidentes de tránsito. No hablo de incendios, no hablo de asaltos, agresión física, ¿no? Violencia familiar, no hablo de eso. Solamente de accidentes de tránsito. Y recuerden, por cada paciente que muere, tres quedan incapacitados permanentemente. Y que significa que, como Estado, debemos gastar más dinero. La familia tiene que gastar más dinero. Y todo eso lo podemos evitar si es que tomamos las precauciones. El ATLS es un programa que se ha comprobado su utilidad, ¿no? Y que uniformiza el lenguaje que vamos a hablar todos nosotros. ¿Qué es el ATLS? Son las siglas en inglés de Abans Traumal Life Support o Curso de Soporte Avanzado en Trauma. ¿Qué? ¿Quién lo organiza? Estados Unidos lo organiza el Colegio Americano, el American College of Science, que es la entidad, la sociedad quirúrgica más importante del mundo. ¿Cómo se originó? Esto es bien interesante. Hubo un ortopedista que vivía en Hebrasca y que un fin de semana largo toma su avión, así como el doctor Herrera toma su carrito, él toma su avión, ¿no? Y se fue a California de paseo por dos o tres días. Cuando está de regreso, el avión sufre una avería y cae el avión. La esposa muere, iba con cuatro de sus hijos, él tiene lesiones menores, dos de las hijas sufren lesiones de moderadas a severas. Y él tuvo que vivir en carne propia lo que era llamar por radio, esperar el rescate, ver cómo la atendían a sus hijas y él cuando llega al hospital ve que las dos hijas teniendo más o menos lo mismo fueron atendidas en forma diferente. y escribió una carta, dice que si él con sus limitados recursos habría podido proporcionar mejores resultados en el sitio del accidente, fíjense lo dramático de esto, que el tratamiento, el manejo que recibieron los hijos en el hospital, el sistema va mal dijo y el colegio americano en ese momento estaba en conversaciones estructurándose lo que ahora es el curso ATLS y que le dio mayor fuerza a este curso. Los pacientes que se mueren por trauma se mueren en tres momentos, en tres fases, en tres horas. La llamada muerte inmediata que es la que cuando sufre el trauma, el accidente, el golpe, lo que sea, se muere rápidamente. ¿Por qué se muere este paciente? Por lesiones encefálicas, neumotoras de atención, hemotoras masivos, por eso se muere ese paciente. Una segunda onda es la llamada muerte temprana, la llamada hora dorada, el golpe de la hora. Va a ocurrir entre los primeros minutos y un poco más de una hora. La terciera fase es la muerte tardía, el paciente se muere muchos días después, a veces semanas después, por difusión orgánica múltiple sexis. La muerte inmediata, ¿por qué se muere? Las senaciones cerebrales, lesiones del tronco cerebral, medio de espinal alta, lesiones cardiacas, ruptura de grandes vasos, abortas, ahí no hay nada que hacer. Lo poco que podemos hacer, no nos da tiempo. No nos da tiempo. ¿Sí? Salvo que tengamos un sistema prehospitalario que me asegure que en 10 o 15 minutos esté el paciente siendo atendido, pudiéramos hacer algo. Pudieron. La segunda fase, la fase temprana, a nivel cerebral, hematoma subdural o epidural, a nivel torácico, hemotoras masivo, neumotoras a tensión, lesión de vísceras sólidas, vaso, hígado, y fractura de grandes huesos. Una fractura de fémur fácil puede sangrar litro y medio y mata al paciente. Si usted no toma las precauciones. Y finalmente, la fase tardía, muerte tardía, que es por distinción orgánica múltiple y sexo. Lo que voy a hablar no te incide en esta muerte temprana, que representa más o menos el 30%. El 50% se muere en la primera fase, el 20% en la tercera. Aproximadamente el 30% se muere en esta segunda fase. Y escuchen bien lo que les digo. Si ustedes tienen un paciente que se muere en esta fase, la culpa es de ustedes. De ustedes que lo atienden, del grupo que lo atienden, del sistema hospitalario que lo atienden, del sistema de salud que maneja este país. Somos responsables de eso. El ATLS hizo un enfoque que realmente en su época fue revolucionario. Estamos, ustedes ya llevaron serbiología y estamos acostumbrados cuando llega un paciente, ¿qué le hacemos? Una buena amnesis, ¿no? Antecedentes familiares, personales fisiológicos, patológicos, familiares, ¿no? Una historia clínica, forma de inicio, síntomas principales, cómo fueron los síntomas, a quién empezaron, en qué sitio, a dónde se irradiaba, etc, etc, etc. Y, luego hacíamos un examen clínico con segmentos y, llegamos a un diagnóstico de síndromes, ¿no? Llegamos a nuestro diagnóstico por síndromes y, de acuerdo a eso, pedíamos los estudios de laboratorio, de imágenes. Y, luego, llegábamos al diagnóstico de etiología. Bueno, en ATLS, cuando yo tengo un paciente que llega traumatizado, se cayó, se rodó el volvagen en la costa verde, tuvieron que sacarlo, tuvieron que, eh, poner unas sierras especiales para poder evacuarlo en el auto y llega chocado el paciente, casi sin presión. ¿Voy a hacer eso? No. ¿Qué me interesa a ese paciente? Una sola cosa, que no se muera. Que no se muera. Y, entonces, ATLS hizo, por primera vez que ha sido imitado, las cosas buenas se imitan, no hay problema. El llamado enfoque ABCD, ¿no? ¿Y en qué se basó este enfoque ABCD? En las prioridades. Hay que tratar, primero, la lesión que ponga en peligro la vida del paciente de forma inmediata. Yo siempre doy este ejemplo. si yo pudiera poner cuatro animalitos. Al primer animalito lo cuelgo, le cuelgo. Al segundo, soy capaz de hacerle una herida en el tórax y le produzco un neumotórax de atención. La tercera, le pongo un puñal en el hígado. Y el cuarto, soy capaz de hacerle un hematoma lígamo estructural. ¿Cuál de los cuatro animalitos se muere primero? El que tiene la obstrucción de la vía aérea, el que se está ahorcando. Entonces, yo voy a tratar que no se muera por una obstrucción de la vía aérea. ¿Quién se muere después? El que tiene el neumotórax de atención, el que tiene el problema respiratorio. ¿Quién le sigue? El que tiene la hemorragia interna por la lesión en el hígado y después va a morirse el que tiene el problema cerebral y el hematoma. Y esas son nuestras prioridades. Como vamos a explicar ahora. No me interesa el diagnóstico definitivo, etiológico. No me interesa. Me interesa que no se muera el paciente. Y para eso el tiempo es esencial y siempre recuerden ustedes no ocasionar daño adicional que ya trae el paciente. ¿Cuáles son estas prioridades? A es tener una vía aérea permeable con control de la columna cervical. ¿Qué significa control de la columna cervical? Inmovilizar la columna cervical. ¿Qué cosa es B? Es evaluar respiración y ventilación. ¿Qué cosa es C? Evaluación del estado circulatorio del paciente y control del hemorragia. Si es que existiera. ¿Qué cosa es D? Evaluar el estado neurológico del paciente. y finalmente la E que cosa es es desvestir al paciente. Es poner al paciente y medio ambiente dice él. Ya lo voy a ampliar. Cuando digo medio ambiente recuerden hipotermia. hipotermia. Recuerden hipotermia. Lo vamos a ampliar después. Esto es el algoritmo de lo que ATLS proponga. Cuando tengo una lesión voy a hacer lo que le llamamos la revisión primaria con la reanimación. En todo momento se va a reevaluar. Luego va a haber la revisión secundaria. La optimización del paciente. Mejorarlo y definir si el paciente se queda en el sitio donde lo hemos atendido o lo enviamos a otro sitio donde pueda resolverse todas las lesiones en forma definitiva. Entonces, esto tiene varias fases. La primera revisión primaria reanimación revisión secundaria y traslado definitivo. La revisión primaria y reanimación en la práctica es simultánea. En la práctica es simultánea. Para efectos académicos la estamos dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a nuestra ABC. A vía aérea con volumen cervical B respiración y ventilación. C evaluación del estado circulatorio. D evaluación del estado neurológico. y es exponer al paciente y cuidar el medio ambiente. Hablemos con agua. ¿Cuál es la forma más sencilla de evaluar la vía aérea? Oiga, pregúntele usted ¿cómo se llama? Pregúntele ¿cómo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señor? Se le atravesó un auto, doctor. ¿No? Si habla el paciente es porque tiene la vía aérea permeable. Sí. Fíjese. ¿Ah? Si se dice algo coherente es porque por lo menos el cerebrito recibe algo de sangre. ¿Ah? Y está más o menos consciente. Simplemente con una pregunta. ¿Sí? Pero la mayoría y aquí quiero hacer hincapié que esta es para los pacientes traumatizados múltiples. La mayoría va a venir inconsciente de repente. Y ya no me va a responder. Solamente responde al estímulo doloroso. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a asegurarme que la vía aérea esté permeable. Voy a abrirle la boca y voy a ver si tiene restos si tiene mucha secreción si tiene restos de repente tiene una fractura tiene restos óseos qué sé yo. Si tiene una prótesis le sacaré la prótesis. ¿Vamos? Todo eso es evaluación de la vía aérea. ¿Sí? Y tengo que inmovilizar la columna cervical. En todo paciente con trauma múltiple yo asomo que hay lesión de columna cervical. En todo paciente con un trauma único de clavículas para arriba yo asumo que hay lesión de columna cervical. Y si yo asumo eso ¿qué tengo que hacer? Inmovilizar la columna cervical. ¿Con qué? Con un collarín. ¿Cierto? Todos han visto que los bomberos usan eso. ¿No? ¿Por qué? Porque ya sabemos que puede haber emisión de columna cervical. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes algunos ejemplos. acá tienen el collarín cervical. Cuando yo voy a examinar a un paciente alguien tiene que mantener el alineamiento de la columna cervical con el resto de la columna. Si yo, si el paciente tiene la vía aérea permeable el aire le va a llegar a los pulmones. Pero en los pulmones yo me tengo que asegurar que a nivel albiólogo capilar hay el intercambio oxígeno CO2. Entonces paso a B. Evaluación de la respiración y la ventilación. Y ahí hay que recordar ese curso que se llama semiología. Que cada vez se usa menos. Porque estamos yendo de pura tecnología. ¿No cierto? No. Ahí. Pura semiología. Inspección. palpación, percusión y ocultación. Yo puedo, yo puedo determinar si el paciente tiene un neumotor. Voy a encontrar a la, a la palpación que se va a movilizar muy poco. Por ejemplo, en este caso es un neumotor al izquierdo. El, 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 el lector al izquierdo se moviliza muy poco a la infección. A la palpación puedo encontrar el fisema. Puedo, no siempre. No. A la percusión va a estar aumentada la sonoridad. Y a la expulsación, el murmullo va a estar abolido. No. Y si yo le encuentro engurgitación de venas yugulares y le encuentro hipotensión, eso es un neumotor a la tensión. Y el neumotor a la tensión mata antes de una hora al paciente. Lo mata. Ahí no hay nada que voy a esperar. La placa lo mata. Y eso lo he hecho con ninguna placa sin, solamente con similogía. ¿No cierto? ¿Por qué? Porque el neumotor aquí cosa hace, desplaza al mediastino, al corazón y a los grandes brazos los desplaza hacia un lado y ya la sangre no llega al corazón. Por eso entra el choque el paciente. ¿Qué cosa es C? es el estado circulatorio. Voy a evaluar el estado circulatorio del paciente obviamente con los signos vitales con una, le voy a palpar el pulso, le voy a tomar una presión arterial, voy a palpar extremidades distales. Si está muy fría ese paciente está en una hipovolevia probablemente. ¿No? Recuerden que si yo encuentro un pulso palpable en la carótida ese tiene mayor de 60 de presión. Si en la radial más de 80 ¿de acuerdo? Una forma indirecta de medir si el paciente tiene una buena perfusión orgánica, si hay una buena bolemia y una buena perfusión. ¿Cómo es esto? El nivel de conciencia si el paciente está consciente, ver el color y temperatura de la piel sobre todo en extremidades distales y ver las características y la frecuencia del pulso. Eso es C. ¿Qué cosa es C? Evaluar el estado de déficit, el estado neurológico del pulso. Y yo lo hago con tres cosas o con dos cosas simplemente. La primera, ver si moviliza extremidades. Si el paciente moviliza extremidades, no hay signo de lateralización. estoy tranquilo. Estoy tranquilo. ¿Cómo evalúo el estado de conciencia? Escala de coma de Glasgow. Ya seguramente si no les han enseñado se lo van a se lo van a referir. Evalúo tres tres respuestas. Respuesta motora, respuesta ocular y respuesta verbal. Y hay una tablita donde uno uno saca el puntaje. La otra manera de evaluar es las pupilas. ¿Cómo están las pupilas? ¿Están centrales? ¿Están isocólicas? Encuentro que hay midriasis de algún lado. Si hay midriasis en el ojo derecho, hay un compromiso en el cráneo izquierdo. Ya estoy llamando al neurocirujano. ¿No es cierto? Y finalmente ¿Qué cosa es la E? Exponer completamente al paciente. ¿Por qué? Porque a veces hay lesiones, sobre todo en la cara posterior, tanto del tronco como de extremidades que se nos pueden pasar? Que si bien es cierto, no van a matar al paciente, pero sí pueden repercutir sobre su estancia hospitalaria. Y una palabra sobre la hipotermia. El colegio americano dice, cuide el medio ambiente, cuando digo medio ambiente, cuídense del hipotermia. y todos ustedes piensan en hipotermia, cuando van a la sierra, cuando suben a 3.000, 4.000 metros de altura, ¿sí? Todos creen que eso, hay hipotermia, hay hipotermia, pero acá hay hipotermia. En Iquitos hay hipotermia. Recuerden, la temperatura corporal es 37, por lo menos. Si un paciente traumatizado múltiple viene, ustedes lo atienden, está sangrando o ha sangrado, cuando sangra pierde calor. Y a todos esos pacientes le vamos a pasar suelo. ¿A qué temperatura? La temperatura ambiente, que es menor que nuestro cuerpo. Hipotermia. La mayoría de esos pacientes están graves, necesitan sangre, y la sangre viene heladita. Más hipotermia. Y cuando lo llevamos a sala de operaciones, cuando se abre el abdomen, se ha demostrado que por el peritoneo se pide una gran cantidad de calor. Y encima viene el cirujano y pide pónganme el aire acondicionado. Más hipotermia. O sea, la hipotermia existe. La hipotermia, sí. Y la hipotermia lleva a coagulopatía. Así que, llévense ese concepto. ¿Qué es la reanimación? Antiguamente hablábamos de resucitación. Ahora hablamos de resucitación significa algo que ocurrió y que por eso no ha cambiado. No. Ahora hablamos de reanimación. Toda lesión que pone en peligro la vida del paciente al ser diagnosticada, al ser identificada, al ser identificada, siguiendo mi secuela de ABC, tengo que resolverlo. Ejemplo. En el ejemplo que pusimos que tenía un neumotor a esa tensión. Estoy en B. En A. En A vi que hablaba, pero le faltaba el aire, estaba taquindo, tenía 40 respiraciones por minuto, una presión de 70, con 40, ¿no? Este, lo examino, no encuentro murmullo en el lado izquierdo, hipersonoridad, ingurgitación de venas yugulares, diagnóstico de un motor a esa tensión. ¿Qué tengo que hacer? El colegio americano ATLS te dice, cuando tú encuentres eso, vas al segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, y pones una aguja número 14 o 16, y el neumotorax que está tensión lo vas a convertir en neumotorax simple, que puedes esperar una hora, dos horas, le salvaste la vida al paciente. Eso es reanimación. Si un paciente llega inconsciente, que solamente responde estímulo doloroso, generalmente esos pacientes tienen un clasmo de 8 o menor de 8, indicación de intubación orotraqueal, intubo al paciente, solucioné A, recién paso a B, encuentro un problema en B, soluciono a B. En C hago el diagnóstico de estafonamiento cardíaco, resuelvo el estafonamiento cardíaco con una pericardia y sentencia. El concepto es, yo avanzo en A, encuentro un problema, lo soluciono. No, no es que encuentro un problema y paso a B. Puedo pasar a B a C y en A se me va a morir. ¿Qué interesa de aquí haga el resto? El concepto es, en A encuentro un problema, soluciono A. Si en B encuentro un problema, soluciono el problema. En C igualmente. ¿De acuerdo? Bueno, me ayudo en radiografías de tórax y pelvis. En la reanimación, lo que les decía, lo básico cual es, es, acá tengo una anécdota, lo he hecho este, como el C, no voy a decir la previa, de esas cosas, yo lo había reemplazado él como jefe. Y al inicio no había un buen feeling, y después ya pasó todo eso de otra vez. Pero un día estábamos pasando visita y la enfermera dice, doctor, el doctor Moisés se ha desmayado. Y cuando fuimos, estaba tirado en el suelo. No. Este, y no respiraba. Lo primero que hice, ¿qué fue? Levantar la mandíbula. Cuando uno levanta la mandíbula, si estás acompañado de dos ángulos mandibulares, levantarla. No, no digo hiperextensión de la cabeza, no. Levantar, si estás solo en el top. Con eso, ¿qué cosa haces? La base de la lengua se levanta. Porque la mayoría de veces la base de la lengua cae atrás y obstruye la vía aérea. Cuando hice esa maniobra, respiramos eso, ¿no? Alguna vez después me arrepentí de haber hecho eso. Igualito me pasó una vez, en el bosque, un señor que estaba jugando y pum. Entonces, mi esposa, anda, anda tú. Bueno, llegó un médico antes que yo y lo primero que quiso dar es masaje cardíaco. Entonces yo le digo, después a un plato le digo, ¿le ha tocado pulso? No. Entonces, ¿ah? Levantar el mantón. Le levantamos y comenzó a respirar. Es la causa más frecuente de obstrucción de vía aérea. Base de la lengua que cae. Y usted lo soluciona levantando la mandíbula. Qué fácil, ¿no? Ah, pero tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo, ¿no? Se aspiran secreciones, retiro cuerpo extraño, eso es A. Eso es reanimación. Y si yo tengo dudas, intubo al paciente. Intubación con la trachea. Ahí ven ustedes cómo se levanta la mandíbula. Acá es en los ángulos mandibulares, antes de ser en el mentón. Acá ya le estoy poniendo oxígeno. Fíjense, estoy levantando los ángulos mandibulares y hay alguien que me está alineando la cabeza. ¿De acuerdo? Y acá está la intubación. En la reanimación, todo paciente con trauma, le voy a poner oxígeno. Si es necesario, haré intubación monotraqueal. Oiga, yo no sé hacer intubación monotraqueal. O no tengo el equipo. Bueno, la alternativa, ¿cuál es? Cricotirodomía. ¿Ya se acuerdan del cricoide? ¿Quién me dice que es el cricoide? Doctor, a usted que le gusta hablar. Tú, tú, tú. Ahí está, ya te vi. ¿Qué es el cricoide, doctor? ¿Ah? ¿Qué es el cricoide? ¿Qué es el cricoide? Ayúdenlo. ¿Ah? ¿Qué cartílago? ¿De dónde? Es el primer anillo otraqueal. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos entre el cartílago tiroides y el cricoide, hay una membranita. Hay una membranita. Esa membranita, ustedes la tocan. Debajo ahí. Las chicas vayan, para que la noche, platican con el enamorado, el novio, el esposo, qué sé yo. Ahora le llaman pareja, no sé. ¿Ah? ¿No? Es fácil ahí. Ahí tiene usted PIR, la membrana cricoidea y ya está en la mira aérea. ¿No es cierto? Si ustedes alguna vez han visto que alguien en un restaurante se atraganta, le golpea y no comienza, se asfixia esa persona, se asfixia. ¿Qué cosa hacen? Se van, le ponen una parte del lapicero, inciden. En esos casos, ¿la recomendación cuál es? Espere que el paciente pierda el conocimiento. Porque si lo hacen vivo, el paciente va a estar tan ansioso por la falta de oxígeno, que se va a movilizar y a la hora de la incisión puede cortar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. ¿Sí? Ahí está la intubación, ahí está la cricotidobotomía. Acá está. Debajo del cartil agotiroides y el primer agilio. Y es fácil. Usted lo hace en tres minutos. En tres minutos lo hace. Y le salva la vida al paciente. Solucionó A. O B. Y esto es lo que hablábamos desde el motor de la exatención. Ahí tienen, fíjense en el motor de la exatención como el mediastino que debería estar acá, está empujado más allá de la línea media. Neumotorax. Neumotorax. Atención. ¿Qué hago? Segundo espacio intercostal, línea media ultravicular. Pongo un catéter en una aguja y el neumotorax. Atención, lo convertí en neumotorax. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una toracotomía. Quinto espacio intercostal por delante de la línea axilar media. Hago mi incisión, entro al tórax y dejo un dren. Y se acaba el problema. Ese paciente ya no se va a morir del neumotorax. ¿Sí? Esto es un hemotorax masivo. Ahí tienen ustedes, acá tienen un hemotorax masivo con aire. Un hemodemotorax. En C, ¿qué hago con la reanimación? Todo paciente va a recibir solución salina, cristaloides decimos. Los gringos usan la catorrilla, nosotros usamos cloruroxorio. ¿No? Y le ponemos dos catéteres, 14 a 16. ¿Por qué? Porque mientras más, más grueso es el catéter y más corto, pasa más rápido los líquidos. Entonces, todo esto va a tener un paciente. Obviamente, ya está, todo el equipo ya está, está preparado. Cuando llega un paciente traumatizado a la unidad de shock trauma, la enfermera ya tiene los sueros listos y sabe que apenas pone el catéter, lo primero que hace, ¿qué con él? Tomar una muestra de sangre para grupos sanguíneos, para hemograma, para toxicológicos, para descartar embarazos. Ya no sabe, ya no se necesita decir, porque esto es un trabajo de equipo. ¿Esto qué con él? Un tamponamiento cardíaco. El asamble se acumula entre ambas capas del pericardio y evita que el corazón se expanda para recibir sangre. Y bastan 50, 60 centímetros de sangre en el pericardio para que el paciente entre en hipotensión y se muera. Y usted lo soluciona ¿cómo? Con una pericardia. Durante la revisión primaria y la reanimación, todos los pacientes se les somete, se les toman los signos vitales, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, se les hace un análisis de gases arteriales, oximetría, carnometría, carnografía, a todos se les hace un monitoreo cardíaco, un electrocardiograma y a los pacientes les vamos a poner un catéter gástrico y un catéter vesical y las radiografías que consideremos necesarias. Se puede hacer ecografía para descartar sangrado, ecografía, o si yo no tengo ecografía en mi centro, lavado peritorial de diagnóstico, una pequeña incisión debajo del ombligo, ingreso un catéter, si saco sangre acá, eso es positivo, indicación quirúrgica, si no saco sangre voy a pasar solución salida que luego la voy a recuperar y mandar a analizar las placas que siempre tomamos en la revisión primaria, tórax y pelvis, las ondas, dos cosas sobre las ondas, las ondas anasogásticas, ¿por qué es importante? Porque si yo tengo un paciente que está traumatizado múltiple, puede vomitar ese paciente y puede hacer una neumonía de aspiración. Al ponerle una sonda anasogástrica, voy a evitar eso, a la par que voy a descomprimir un poco de aire a nivel abdominal. ¿Todos los pacientes tienen sonda anasogástrica? Idealmente sí. Quienes no tienen sonda anasogástrica o están contraindicadas las sondas anasogástricas, los pacientes que tienen fractura de macizo facial. ¿Por qué? Porque el embuele tiene la placa cribosa, que si se ha fracturado esa placa cribosa y usted le pasa una sonda por la nariz, la sonda no termina en el esófago, termina en la cavidad cranial. Y eso es una catástrofe, ¿de acuerdo? Si yo sospecho eso, ¿qué cosa hago? Sonda o orogástrica, por la boca, y evito eso. La sonda vesical, por ejemplo, este paciente tiene una lesión a nivel de la cara. La sonda vesical, ¿se le pone a todos? Otra vez, idealmente sí. ¿En quiénes no se le debe poner sonda vesical? Los pacientes que tienen un hematoma escrotal, los que tienen sangre en el meato, los que tienen hematoma peliscrotal o perianal. ¿Por qué? Porque son signos indirectos de lesión de uretra posterior. Y cuando uno no conoce esto, le pone la sonda y fíjate dónde aparece la sonda. ¿A qué hago en esos casos, doctor? Llama a un olo para que le ponga la sonda, con un aparatito especial o con una sonda especial, muy finita, que le sirve de guía, y si no, una talla vesical. ¿De acuerdo? Si se encuentra alguna de estas cosas, no se les ocurra poner una sonda vesical. Muy bien, entonces el paciente no se va a morir porque tiene obstrucción en A, no tiene problemas en B, no tiene problemas en C. que seguramente ya saldró el tratamiento, el paciente se está compensando, y lo llevo a una revisión secundaria. La revisión secundaria se inicia luego de finalizar la revisión primaria. ¿No? Ya está, he empezado mi reanimación, el paciente que vino con 70, 40 de presión, ya está en 90, 60 de presión, está mejorando. Y le voy a hacer un examen, entre comillas, detallado. Recuerden que este examen no debe demorar más de 15 minutos. Una evaluación de cabeza-pies, un examen neurológico, entre comillas, también más completo, y puedo tomar radiografía o hacer algunos procedimientos especiales. Vuelvo a revisar al paciente. En este caso, ¿qué me llama la atención? El marcado de edema periorvistral en toda la cara. Este paciente tenía una lesión torácica por compromiso de compresión torácica. Este paciente tiene equimosis periorvital, signo del mapache. Signo del mapache. Cuando yo tengo eso, ¿qué tengo que sospechar? Lesión de piso cranial. Si yo encuentro equimosis detrás del pabellón auricular, signo de BATRE, indicación o sospecha de piso posterior de cranial. Ya estoy llamando al neurocirujano. Yo no puedo resolver eso. Pero ya lo estoy haciendo. Si estoy en mi hospital, que venga el neurocirujano, ¿sí? Yo, si no, mientras llega, lo compenso, le voy pidiendo su topografía si está compensado, ¿sí? Un trauma tórapo abdominal, un trauma penetrante a nivel tórapo abdominal, acá está la marrilla costal, el reborde costal, perdón. Un trauma tórapo abdominal, ¿por qué? Por cinturón de seguridad en el auto. La pelvis. Nos olvidamos mucho. Se acuerdan del abdomen, de los miembros inferiores, pero no se acuerdan de la pelvis. En el trauma, la pelvis es vital. La pelvis es un anillo. Si se fractura o se lesiona una parte del anillo, repercute en todo el anillo. Y en la pelvis, la parte posterior, es una de las zonas más irrigadas. Si se produce un hematón ahí, fácil, esa fractura te jala de litro al litro y medio y puede matarla. Extremidades, una fractura expuesta. Acá no está bien, pero acá era para ver la coloración. En un lado se ve diferente, acá se ve más pálido que acá. Evitar pensar en el sinome compartamental, que es mucho más fluente en extremidades. Acá he tomado una radiografía especial en un paciente que tiene una fractura de femur, pero que compromete la arteria femoral. Hay que inmovilizar este tipo de pacientes, hay que practicar eso. En esta etapa, ¿qué puedo pedir? Tomografías. Si yo pienso, de repente, en la unidad de hematuria, pediré una orografía o una arteriografía, como vimos en esa fractura, pero siempre voy a tomar la radiografía de columna cervical. Antiguamente la pedíamos en la revisión primaria, ahora se pide en la revisión secundaria. ¿Y nos interesa qué cosa? La visión lateral. ¿Para qué? Para ver las siete vértebras completas. Para ver si están alineadas, si hay una listesis o si ver la integridad de cada cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente sufrió una lesión, le hemos hecho la revisión primaria con la reanimación, lo hemos hecho la revisión secundaria y ya tenemos al paciente compensado. Si estoy en una posta, obviamente lo llevaré a un hospital que tenga la capacidad para resolverle los problemas del paciente. No es necesario. He hablado de algún equipo en especial. He hablado de que tenemos que tener tecnología de junta. Esto lo pueden hacer ustedes. Entonces, creo que lo más complicado que se necesita es un oximetría, que casi todos los hospitales ya lo tienen y las postas. De repente los análisis de gases arteriales, que no es imprescindible. No necesitamos tecnología de puntas, ¿no? Si la tenemos de por abuelo, obviamente que sí, pero no la tenemos. No la necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Ah? Primero no ahogarnos en un vaso de agua. ¿Y qué significa prepararnos? Y que ustedes en este curso tomen conciencia de lo que tienen que aprender. Yo sé que uno dice, no, ya eso después lo aprendo. Mentira, no lo aprenden. No lo aprenden. Entonces, dedíquense. Dedíquense y van a ser beneficios para ustedes y para su entorno. No hay que ahogarnos en un vaso de agua. No hay que usar nuestras neuronas simplemente, ¿no? Yo en modo de broma digo que el ser humano solamente tiene dos neuronas, ¿no? Ustedes que son de la generación milenio, ¿no? Esos que juegan PlayStation, ¿cómo se llama? El Wii, ¿no? ¿Sí? Esas dos neuronas únicas que tenemos que hagan sin ansios, pues hagan un jueguito ese. ¿Para qué hagan sin ansios? ¿Sí? ¿Sí? Pero utilicen, acostúmbrense a pensar. ¿Sí? A mí me llama la atención que están firmando las trazas. ¿Sí? Están bien. Creo que, me imagino que por lo menos verán otra vez y seguramente escucharán las mismas cosas. No hay que usarlo bueno. Pero que no signifique que no revisen un libro. Que no signifique que solamente lean las copias. Que solamente lean el cuaderno. Que es una falla de la gran mayoría de estudiantes de medicina. Los libros no muerden. Los libros no hacen daño. Al contrario. Entonces, aplicar todo eso porque en trauma puede pasar. Ahorita puede haber un terremoto y se cae y hay más de muchos lesionados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llamen a un médico. No. Tienen que actuar. Y esto puede pasar en cualquier momento y tenemos que estar preparados para lo más, lo más, lo que menos que nos pueda ocurrir. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor David Ortega.